Hola, muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Información aquí en Panorama Informativo. Hasta las 21 la hacemos compañía con noticias que usted necesita saber para estar informado de lo que pasa en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Como siempre, en esta primera parte, un adelanto de los temas que tendremos en estos 60 minutos. Como es de conocimiento público, se concretó el paro, según indican desde la CGT, con alta adhesión en todo el país. Bueno, nosotros en Monte Carlo pudimos observar prácticamente que las escuelas de gestión pública prácticamente estuvieron vacías. No hubo servicio de transporte urbano de pasajeros, no hubo servicio de transporte de media distancia y tampoco de larga distancia. Si bien hubo algún movimiento, y eso hizo confundir a muchos usuarios del servicio de transporte de media y larga distancia, pero porque se trataba de servicios que habían partido antes del acero de hoy. Es decir, salieron aproximadamente de las 7 o 10 de la noche de Buenos Aires u otras provincias con destino a la nuestra y por eso había un movimiento. Pero después del acero de este lunes no hubo más venta de pasajes y nosotros estuvimos en la terminal para saber cómo vivieron esta jornada de protesta, de paro, de actividades. También estuvimos hablando, como siempre, como todos los inicios de semana, con el comisario Celestino Medina, recordando los casos de vandalismo y robo en la escuela número 661. Recuerden ustedes que eso ocurrió el fin de semana pasado. Bueno, la policía logró dar con estos dos jóvenes menores de edad que fueron los autores de este hecho vandálico y robo. Preocupa porque sabemos que cada vez que hay un hecho delictivo, principalmente de robos, aparece un menor dando vuelta. Saben ustedes que es preocupación de la provincia de Misiones porque ha crecido el índice de delitos donde aparecen los menores de edad como protagonistas. Bueno, Celestino Medina nos estará comentando acerca de los hechos que se han registrado este fin de semana y también lograron recuperar el robo de una moto que se había registrado el último fin de semana. Aunque parezca mentira, con un dólar que está superando los 28 pesos, según las estimaciones de muchos economistas entendidos en la materia, vaticinan que dentro de poco tendremos un dólar en el país a 30 pesos. Sin embargo, el movimiento de personas de nuestra provincia y de otras provincias este último fin de semana para cruzar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz y hacer compras en Encarnación Paraguay fue importante. De hecho, hay una encuesta que ha realizado Misiones Online, nosotros vamos a compartirla con ustedes para que sepan por qué la gente aún con esta diferencia de precios, porque saben ustedes que tienen que pagar a valor dólar, si bien pueden pagar con peso, pero el valor que se utiliza en la comercialización de los distintos productos en Paraguay, tanto en Ciudad del Este como en Encarnación, es en función del dólar. Bueno, igualmente, aparentemente conviene ir a comprar, o por lo menos esto es lo que dejaron entrever estas personas que decidieron cruzar. Una importante cantidad de personas y se ha agilizado el movimiento de tránsito fronterizo, por lo tanto no había tantas colas. Bueno, por otra parte, hicimos una recorrida de las actividades que hubo este último fin de semana. Estuvimos en el barrio Martín Fierro con la fiesta de San Juan, también estuvimos en la Casa de la Cultura, porque Lazos de mi Tierra Gaucha, la Escuela de Danzas Folclóricas que conduce Janina Lesnik, estuvo realizando una presentación convocando a otras instituciones que enseñan danza. Bueno, también hubo fiestas en la Parroquia Santa María del Iguazú, en el barrio Belgrano. Bueno, en Panorama Informativo vamos a contarles cómo estuvo todo esto desarrollándose en un clima de sábado que realmente fue propicio el deseado por todos, seguramente. Bueno, tenemos mucho para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Comenzamos. Panorama Informativo